El Papa Francisco mantuvo un encuentro con el presidente del estado alemán de Baviera, Horsi Hoffa. Allí nació en 1927 el Papa Emérito Benedicto XVI. Francisco vivió un tiempo en Alemania, por eso aunque fue ayudado por un intérprete, entendió lo que le explicó el político, como cuando le dijo que uno de sus colaboradores hablaba español. Después llegó el intercambio de regalos. De la región bávara trajeron al Papa una cesta con productos típicos. Hubo uno que asombró especialmente a Francisco. El Papa obsequió al mandatario con una copia del diseño original de la Basílica de San Pedro y con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en alemán.